¡Suscríbete al canal! Un canal con tanta diversidad como nuestras raíces. Relevante, actual, dinámico y el único con nueve horas continuas de programación en vivo. Talento hispano con sabor a todos los lugares de Latinoamérica. De Cuba, de La Habana. Venezolano de pura cepa y llevo la arepa en el corazón. Yo soy puertorriqueña de la Isla del Encanto. Estamos orgullosas de ser colombianas. Soy cubana, pero de Miami, Cuban American. Española, de Pamplona y Olé. Noticias, debates, análisis. Un personaje que no esperaba, el ángulo diferente. Opinando sin temor a la confrontación, yendo a fondo. El espejo es como el diván de un psiquiatra en el que nos sentamos y nos autoanalizamos. Un espacio en el que quepan todos, pero sin renunciar a lo que cada uno hace. Y las series de investigación más galardonadas. Vida, muerte, ejecución y polémica. Lo que parece un juego termina siendo mortal. Estar constantemente conectados, pendientes de nuestros teléfonos. Adolescentes que conocen como nadie la historia de Miami. Niños hiperactivos o niños medicados. Una polémica que divide a nuestra comunidad. Ellos venden su amor y su atención. Ellos tienen un precioso, son hombres en alquiler. En América TV nos sentimos orgullosos de ser el canal de televisión más comprometido. Cuida tu corazón cada día. Hazlo por ti y por tu familia. El cáncer es una realidad. Una vez que elijas la esperanza, todo es posible. Quiero pedirte que no le tengas miedo a la palabra cáncer. Ya sabemos que la educación entrega oportunidades para nuestros jóvenes. Recuerda, aprender es más. La única manera de cambiar las cosas es votando. En casa todo el mundo vota. Si no votamos no podemos existir nada. Pinta tu rostro de fe, de esperanza, de sueños cumplidos. De paz, de libertad. Nos sentimos orgullosos de ser el más colorido, original y divertido. En TN3, cada noche, te tengo una sorpresa. ¡Hay fiestas de las diablas! ¡A ver, Ramones! Me ha gustado, pero no para tirar cohete. Con cuatro. Un cuatro para ti. Esa sí es mala. Es un mayor. Bueno, vamos a... Pero el orgullo más grande que sentimos es ser una familia. Juntos es mejor, tú y yo en América TV. Juntos es mejor, abraza y me encanta otra vez. América TV, de nuestra familia a la sur. Disfrutando de América TV. Juntos mejor. Juntos mejor. Juntos mejor.